Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Opertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de Rakuten y es que ya he podido solicitar mi primer retiro de 15 euros que es una promoción que a mí me parece fantástica, ¿vale? ¿En qué consiste esta promoción? Pues esta promoción consiste en que si te apuntas conmigo, con mi invitación, vas a recibir 15 euros de regalo con tu primera compra en Rakuten, ¿vale? Y la primera compra, aquí lo tenéis, para recibir los 15 euros de bienvenida tienes que hacer una primera compra superior a 20 euros. Es decir, tú haces una compra de 20 euros y como te devuelven 15, pues tu primera compra te salía por solo 5 euros. Es realmente muy bueno. Los premios los abonan a final de mes, de hecho han abonado, pues esos 15 euros son del mes pasado y se pueden cobrar, pues más o menos, aquí lo veis, me han dicho que en los próximos días, 3 días laborables pues lo puedo recibir en este caso en mi cuenta bancaria, ¿vale? Se abonarán los 15 euros, tal, tal, en su cuenta que termina tal, ¿vale? Ahí lo tenemos. Como digo, aquí tenemos la promoción, ¿vale? Simplemente en la descripción del vídeo tenéis un enlace, ¿vale? Que os lleva hasta aquí, le damos a registrarme en Rakuten, ponemos nuestro email, contraseña y demás y listo, asegurador de confirmar el correo electrónico en vuestro correo. ¿Qué anunciantes tenemos en Rakuten que pueden ser interesantes? Pues por ejemplo, yo hice una compra en este caso en Druni, ¿vale? Que la tenemos por aquí, que además te devuelven un porcentaje de cashback, ¿vale? Te devuelven hasta un 6,5, que está muy bien. Como viene el verano, pues siempre hacen falta cremas solares, pasta de dientes y estas cosas que nunca caduca y oye, pues si me puedo ahorrar ese dinero también está muy bien. He visto también, por ejemplo, otro anunciante que os puede gustar, si os gusta el fútbol, que por ejemplo tenéis Adazun por aquí, ¿vale? Y es que os podéis llevar hasta 24 euros de cashback con esta anunciante que está, pues muy bien, ¿vale? Pues si veis el fútbol y demás, pues si lo hacéis a través de Rakuten, pues también lo podéis llevar. O tenemos, por ejemplo, también otro clásico para verano como va a ser Booking, ¿vale? Que nos llevamos un 4%, pues cualquier reserva de noche hotel, pues luego nos devolverían 15 euros, que también está muy bien. Además, los pagos son muy rápidos. No os preocupéis porque cuando llegue el dinero al banco, pues también haremos un vídeo para que veáis que efectivamente están llegando. Pero bueno, que sepáis que ya han añadido los premios del mes anterior y que en este caso, como veis, pues ya en este caso yo estaría cobrando esos 15 eurillos que vienen muy bien. Y luego podréis invitar a un máximo de 5 amigos, ¿vale? Aquí donde pone invita y gana. Tenemos de plaza hasta el 31 de mayo del 2023, por lo tanto tenemos bastante, bastante, bastante tiempo, ¿vale? Puedes invitar a un máximo de 5 personas, tal. Ahí lo tenemos. Y poquito más que añadir, la verdad. Si tenéis cualquier problemilla, cualquier duda, lo que sea, pues como siempre podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y os ayudaré encantadísimo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, en nada, con nuevos chollos y afartas. Adiós. Adiós.